Bueno, yo creo que también hay algo importante comentar, no es una biografía como tal, ¿quién podría hacerla? Imagínense, ¿no? Todo el mundo tiene el testimonio de este personaje que lo ha vivido, que lo ha conocido, y yo creo que tampoco es leída, precisamente es parte del respeto. Fíjate que alguna vez me pasó, por ejemplo, que escribiendo en internet en la cara del cerro, escribía sobre el guapo, porque también creo que es un personaje muy, pues una situación muy especial, porque pues todo el mundo lo ha hecho famoso, ahora que vienen las elecciones, lo verán, la sección lleva su nombre, la sección no sé qué número, barrio del guapo. Entonces ya que hasta las autoridades lo hayan reconocido así, pues no es más, ahora que he estado investigando mucho para el libro este de Tepe, que sale en abril, pues hasta en los oficios sale, en los años 60, ¿no? Porque aquí en el barrio del guapo y eso me ha impresionado mucho. Pero, por otro lado, también decía, bueno, quien tiene toda la autoridad moral para escribir sobre una persona que sufra una enfermedad, en este caso del alcoholismo, que no lo vive, que no ha vivido de cerca, como su familia tal o así, y qué complicado es. Yo esa vez intenté presentar una especie de homenaje en esa época porque leía muy atestablemente a un poeta de Quebec que se llama Gastón Miron, que lo que escribía me parece muy formidable para él, nos dice, la sed permanece pánica y verás en ti, tienes una sed inextinguible, pero que al mismo tiempo es tu tortura, es como un mago de tanta, ¿no? Está condenado a ver eternamente y eso es su castigo. Y lo escribí yo, que con una idea muy así de respetuosa siempre lo he tratado de hacer, y bueno, las reacciones fueron muy encontradas, ¿no? Hay gente reclamada, o tú quién eres, para qué hables y demás. En cierta medida eso es lo que pasa también con Buda, ¿no? Que cuando lo escribo, bueno, me olvido de lo que vaya a pasar, aunque ya después, cuando ya estaba en el proceso de la imprenta, de la edición, pues ahí si me quedan, me van a mirar qué va a venir, no me van a demandar por andar usando su nombre, o como que así no pasan estos pueblos, porque estoy seguro que no nada más es de Tepe, no se va a enriquecer, ¿no? Esto lo hace para enriquecerse, y a él que le va a dejar, y que, bueno, cosas, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Buscar un homenaje y buscar universalidad. Me gusta mucho mi pueblo, siempre es como que el chiste en la familia, ¿no? De que aquí es tu pueblo, pues sí, me gusta, ¿no? Lo quiero mucho aquí, de aquí soy, ¿no? Aquí espero exactamente morir, no hoy, mañana porque sí. Y este, pero buscando la universalidad, ¿no? Yo creo que eso la literatura también lo permite, las artes en general, ¿no? Decía Josué hace un rato, ¿no? Tom Sawyer, que es una novela muy hermosa, ubicada allá en Mississippi, se volvió universal, y el pueblo y el río de Tom Sawyer, pues ya lo que pueden ser cualquier lugar, aunque no tenga río. Lo mismo, ¿no? Todo lo que hicieron, no sé, William Faulkner, ¿no? Convertir el sur de Estados Unidos en el sur de cualquier lugar, por no decir a lo mejor de Gabriel García Márquez, que sería el más fácil y más recurrente, de que Macondo es cualquier lado, ¿no? Pero esa es un tanto la idea. Estoy seguro de que en todos los pueblos tienen a su jude, tendrá otro nombre tal vez, pero lo tienen, existe. Y pues es eso, no es como asomarse, permitirse asomar ahí, ¿no? Y bueno, a lo mejor desde ellos, ver si de verdad los podemos decir que es nuestro pueblo, ¿no? También es como eso, ¿no? Hacer un poco de reflexión, aunque leve, porque la verdad todos los libros son de superación y eso no me gusta, ni lo que menos quisiera de mi libro es eso, ¿no? De que se vea como que este libro te va a hacer reflexionar sobre lo que debería de ser tu pueblo, ¿no? Así. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hace un gran agradecimiento en un sentido del maestro de Fino Autínico por el espacio, por el tiempo. A Raúl, que estuvo muy detente. Gracias. A la ciudad. Gracias. Desde luego, muchas gracias. Gracias. Conozco muchas cosas que nosotros, como la terapia hispano, no les ponemos especiales. Ojalá, y todos nos aprendamos especiales a través de las muestras como la que está haciendo ahora. Muchas felicidades. Gracias. 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 Mario, para mí es un honor conocerte y contarte entre mis amigos. Si te quieres, si te quieres bien, lo sabes perfectamente. Yo también te quiero dar gracias por darle luz a esos personajes que a veces los tenemos como sin rostro, como que no están, como que no los queremos ver, como que tal vez la vergüenza del pueblo o algo así. Muchos no los queremos ver o incluso nos ocupamos hasta para asustar a los niños. ¿Sí? Qué bueno que tú le das luz y le das luz con ese arte tan bello que es la poesía. No lo he terminado de leer, casi lo termino, pero es un mundo de poesía. Yo te agradezco por todo eso y te agradezco por querer estar en este pueblo, tanto como creo que todos los que estamos aquí. ¿Sí? Qué bueno que tú le das lo que muchos quisiéramos, pero no podemos. Y la palabra y la palabra. Y la palabra perdura y de la fiesta. Felicidades otra vez, Mario. Te abrazo. Y muchos libros más para que nos ilustres. Entonces, gracias. No lo perciben, no nada. Quiero confiarse de que le agradezco mucho por el tiempo que le ha estudiado a favor del Google, pero pues a lo mejor ahorita también se justifica, mi familia también y pues les agradezco a todos ustedes por estar por las instalaciones y pues muchísimas gracias gracias y 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 se los digo por experiencia de mi libro ni siquiera yo tengo un ejemplar pagaría lo que fuera por tener un ejemplar de mi libro entonces eh aprovechenla es la primera edición está el autor es no sé si la primera presentación así que también eh tómense la foto ya y como decía eh compártanlo por lo menos con otra persona más después de haberlo leído ya felicidades muchas gracias a todos los invitamos a a a a a a a a